La Ojo, Pachete, la Pava, la Foqueta y los Corrales que hemos hecho muchas horas rebuscando en los Corrales. Se mostrará a los chiquillos como jugaban antaño sin ordenador, con solas, videojuegos ni aparatos. La casa por la ventana se va a girar el palo en paz. La casa por la ventana se va a girar el palo en paz. La mañana se va a girar el palo en paz. La casa por la ventana se va a girar el palo en paz. La casa por la ventana se va a girar el palo en paz. Vete, ven para acá Que va a llevar la cartina Y que no le falte pedazo a él Que no le falte, lo que queda a él Allá va Ah, eso sí, acuérdate de pagar los chulos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.